¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Moda Para Ti. En esta ocasión hablaremos sobre los mejores atuendos de Shein. A lo largo de este video estaremos viendo los atuendos de dos piezas, ya sean sexys, elegantes, casuales, deportivos, de verano y mucho más. Te invito a que te pongas cómoda y puedas ver todo el video, ya que yo sé que más de alguno de estos looks te encantarán. Esta marca originaria de China se ha hecho mundialmente famosa, ya que tiene una extensa variedad de ropa y no importa en qué temporada te encuentres en tu país, ya que ellos tienen de todo y cubren todo el mundo con sus envíos. Cabe recalcar que no es un espacio pagado, simplemente me gustó demasiado la ropa de esta marca. Es por eso que escogí los mejores para que tú veas y te enamores de alguno. Si te está gustando este video regálame manita arriba, de esta manera sabré que te gustó el contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Como podéis notar, son espectaculares los atuendos de dos piezas que tiene Shane. Si te gustó este video déjame en los comentarios, así haré más videos de esta marca. Y así damos por finalizado el video de hoy. Suscríbete en el botoncito de abajo, ya que Moda Para Ti trae un video diferente todos los días. Y si te encanta la moda, dale a la campanita, así YouTube te avisará cuando yo suba un video. Nos vemos, hasta la próxima. Cuídate, chao.